No más champagne, la vengada se apagó Solo tú, sola yo, el festejo ya pasó Es el fin de la fiesta, y algún gris amaneciel ¿Dónde está? Es ayer, ¿qué debemos proponer? Felicidad, felicidad, a brindar Les deseamos de ahora en más Paz, amor, en donde reine la amistad Felicidad, felicidad, a rogar Esperanza de cambiar, sin dejar al desaliento Dominar y triunfar Y cuando veo ese mundo que vendrá Nuevo fin llegará De cenizas surgirá Fuente equivocada Que pretende estar muy fiel Se los ve arrastrar Puede paro y caminar Sin saber por dónde andar Felicidad, felicidad, a brindar Les deseamos de ahora en más Paz, amor, en donde reine la amistad Felicidad, felicidad, a rogar Esperanza de cambiar Sin dejar al desaliento Sin dejar al desaliento dominar Y así triunfar Creo entender Que los buenos son infiel Al morir No son más Que confites y papel Es el Tiempo pasado O en los años que vendrán ¿Quién podrá Predecir? Que de paro por venir Que nos falta Por vivir Felicidad, felicidad, a brindar Les deseamos de ahora en más Paz, amor, en donde reine la amistad Felicidad, felicidad, a rogar Esperanza de cambiar Sin dejar al desaliento dominar Y así triunfar FAMU FATAL FAMU FATAL Surar FAMU FATAL FAMU FATAL